Sí, como vos decís, Ro, va a ser un partido difícil, pero nosotros en casa somos fuertes, estamos preparando el partido y tenemos todo hoy y todo mañana para ultimar detalles y confiado, confiado de que vamos a hacer un gran partido, vamos a intentar quedarnos con los 3 puntos que hace 3 partidos que no lo podemos hacer y volvernos a posicionar ahí arriba en la tabla. Sí, vamos a tener que tener cuidado, tienen jugadores de una gran calidad, que están en un gran nivel, son dos delanteros, sobre todo los que nosotros vamos a tener que marcar muy fuertes, de área, se mueven bien, pero estamos confiados, estamos confiados que lo podemos hacer bien y que lo vamos a controlar, no solo los defensores sino todo el equipo y vamos a hacer un gran juego. ¿Qué es el partido dentro de la cancha? Bueno, Emanuel llegó hace una semana, ya se incorporó a los entrenamientos con nosotros y a poco seguramente se va a ir adaptando a los entrenamientos, a lo que pide el cuerpo técnico y muy bien, estamos ahí tomando mate con Mauri también, pero creo que nos va a sumar mucho, tiene mucha experiencia y es un jugador que jugó en grandes clubes, jugó en la selección argentina, así que nos viene muy bien que haya conseguido llegar al club. El mate es una bebida argentina, uruguaya y tenemos una pelea con Mauri, pero se puede decir que es parecido al té y es una bebida típica de nuestro país que por lo menos a mi persona me hace acordar a mi país, es un compañero que tengo ahí que me atrae a mi país, a mi cultura y bueno, es siempre el compartir, el mate yo creo que es sinónimo de compartir porque es algo que uno comparte con otro y empieza a hablar y te empezás a conocer y es algo que me gusta, es una rutina también que tengo y bueno, acá se la hemos pegado con Mauri, a Andrés, a Cris, también Toma, a Benji, ahora Silvester también se va a comprar su mate y es algo lindo, es algo que están empezando a hacer y está bueno, está bueno que todos tengan su propio mate, este quiere decir que la cultura argentina y uruguaya es buena, sí, es una alegría en este momento tan difícil que nos toca vivir a los tres, el estar juntos creo que era lo mejor que nos podía pasar y bueno, optamos por estar juntos, por vivir este momento así acompañándonos y bueno, gracias a Dios ellos pueden estar acá conmigo, yendo al estadio, viéndome jugar que es lo que más les gustaba a mi viejo, así que nada, por ese lado estoy contento.